Lo inconsciente, apéndice B. El paralelismo psicofísico. Oh, aquí viene otra nota del traductor. Como señalé en mi nota introductoria a lo inconsciente en 1915, las primeras concepciones de Freud sobre la relación entre la psique y el sistema nervioso fueron muy influidas por Hocklins y Jackson. Es muy revelador al respecto el siguiente pasaje extraído de su trabajo sobre las afasias. Resulta particularmente instructivo comparar las últimas frases sobre el tema de los recuerdos latentes con la posterior posición de Freud. Aquí ahora ya viene la pérdida. Dice, tras la digresión, tras esta digresión, volvamos a la concepción de la afasia, y recordamos que sobre el terreno de las doctrinas de Meynert, creció la hipótesis de que el aparato de lenguaje consistiría en distintos centros corticales en cuyas células se contienen las representaciones palabra. Estos centros están separados por una región cortical exenta de funciones y se enlazaban mediante fibras blancas o haces asociativos. He aquí lo primero que puede preguntarse. ¿Es en general admisible y correcto un supuesto de este tipo que arroja las representaciones en células? Yo creo que no. Respecto de la tendencia de épocas anteriores de la medicina a localizar íntegras facultades anímicas, tal como las deslinda la terminología psicológica, en determinadas regiones del cerebro, no pudo menos que presentarse como un gran progreso la afirmación de Wernick, en el sentido de que sólo era lícito localizar los elementos psíquicos más simples, las representaciones sensoriales singulares, y ello, sin duda, en la terminación central del nervio periférico que recibió la impresión. Pero, en el fondo no se comete el mismo error de principio, ya se intente localizar un concepto complejo, una actividad anímica íntegra o sólo un elemento psíquico. ¿Es lícito tomar una fibra nerviosa que en todo su recorrido era meramente un producto fisiológico sometido a las modificaciones fisiológicas, sumergir su extremo en lo psíquico y proveer a este extremo de una representación o una imagen anímica? Si ya se ha recorrido, si ya se ha reconocido que voluntad, inteligencia, etc., son términos creados por la psicología a los cuales corresponden en el mundo fisiológico estados de cosas muy complejos, ¿acaso respecto de la representación sensorial simple se sabe con mayor certeza que no es una palabra creada como aquellas? La cadena de los procesos fisiológicos dentro del sistema nervioso probablemente nos mantiene un nexo de causalidad con los procesos psíquicos. Otra vez, la cadena de los procesos fisiológicos dentro del sistema nervioso probablemente no mantiene un nexo de causalidad con los procesos psíquicos. No mantiene un nexo de causalidad. Fisiología no causa lo psíquico. Esto es mi contribución, el texto, ¿no? Porque a pesar de que me queda claro, después del estudio de este y otros textos, no me deja de asombrar. Lo psíquico no condiciona, no causa los procesos psíquicos. Los procesos fisiológicos no causan los procesos psíquicos. Retomo al texto. Los procesos fisiológicos no cesan en el momento en que comienzan los psíquicos. Más bien, la cadena fisiológica continúa, solo que cada eslabón de ella, o algunos eslabones, empiezan a corresponder a partir de cierto momento a un fenómeno psíquico. Lo psíquico es, por tanto, un proceso paralelo a lo fisiológico. Viene una frase que dice, es de Hoglins Jackson, a dependent concomitant. o una concomitante dependiente. Esa es la traducción. Continúa el texto. Bien, bien sé que no puedo imputar a los hombres cuyas opiniones pongo aquí en entredicho haber hecho irreflexivamente este salto y este cambio de vía del abordaje científico del fisiológico al psicológico. Es evidente, solo quisieron decir que la modificación perteneciente a la fisiología de la fibra nerviosa a raíz de la excitación sensorial produce otra modificación en la célula nerviosa central que pasa a ser el correlato fisiológico de la representación. Y puesto que saben decir mucho más acerca de la representación que acerca de aquellas modificaciones desconocidas no caracterizadas todavía en términos fisiológicos, se sirven de esta expresión elíptica. En la célula nerviosa se localiza una representación. En pero, esta subrogación lleva enseguida a confundir las dos cosas que no necesariamente han de tener semejanza alguna entre sí. En la psicología, la representación simple es para nosotros algo elemental que podemos distinguir tajantemente de sus concepciones con otras representaciones. Así, llegamos a la hipótesis de que también su correlato fisiológico, la modificación que parte de la fibra nerviosa excitada con su terminación central es algo simple que puede localizarse en un punto. Una transferencia así es, una transferencia así es, desde luego, totalmente ilícita. Las propiedades de esta modificación tienen que determinarse por sí y con independencia de su contraparte psicológica. Esto está muy bueno. Ahora bien, ¿cuál es el correlato fisiológico de la representación simple o de una representación que retorna en lugar de ella? manifiestamente no es algo quieto, sino algo de la naturaleza de un proceso. Este último es comparable con la localización. Parte de un lugar particular de la corteza y desde él se difunde por toda ella a lo largo de vías particulares. Una vez transcurrido este proceso, deja en la corteza afectada por él una modificación, la posibilidad del recuerdo. Es sumamente dudoso que esta modificación corresponda también a algo psíquico. Nuestra conciencia nada sabe sobre algo semejante, algo que justifique el nombre de imagen némica latente desde el lado psíquico. Pero, tan pronto vuelve a ser incitado el mismo estado de la corteza, lo psíquico surge de nuevo como imagen némica. Fin del apéndice B.